Y continuando con más información, les traemos lo que sucedió en las finales de la NBA. Además, hay cambios en la Liga MX Femenil y el día de hoy México se enfrenta contra Gales. Luego de que Tigres Femenil se convirtiera en campeón, se hicieron cambios para el tercer torneo profesional en México Femenil, que ahora será de 18 clubes para la apertura 2018, lo que significa que equipos como Lobos Guap y Puebla ya contarán con su cuadro en esta categoría. También se ratificó la permanencia administrativa de Lobos tras el pago de los 120 millones de pesos. En la apertura 2018 contará con jugadoras sub-24. Fue la petición de los técnicos quienes también solicitaron el registro de cuatro futbolistas mayores, aunque solo dos de ellas tendrán acción en cada juego. Los Celtics pensaron que la decisión correcta era hacerle una marca doble a LeBron James, pero el alero estrella James tenía otros planes y con un doble doble de 35 puntos, 15 rebotes defensivos y nueve asistencias lideró a los Caps a la victoria que venció 87-79 a Boston en el TD Garden. El día de hoy se verán las caras los Rockets y los Warriors en punto de las 20 horas. Las finales de la NBA comenzarán a partir del próximo jueves. Como dato curioso, LeBron James jugará su octava final consecutiva. México se medirá con Gales en el Rose Bowl para el primero de tres juegos antes de Rusia 2018. El día de hoy, en punto de las 20 horas, el tri tendrá su primer examen con equipo casi completo rumbo al Mundial. Gales no contará con su máxima estrella, Gareth Bale, reciente campeón de la Champions League. El combinado azteca contará casi con todos sus jugadores, a excepción de los lesionados Diego Reyes, Andrés Guardado y Héctor Moreno, así como de Miguel Layun y Alfredo Talavera, quienes aún no han reportado. Gales será el primer sinodal de tres que tendrá México antes de enfrentar a Alemania en el Mundial. Este fue el resumen del mundo deportivo. Estén al pendiente de nuestra siguiente cápsula porque les traemos los videos virales del deporte.